Con la nueva temporada de Beikoff en marcha por Telefe, y esta vez bajo la conducción de Wandanara, la emoción crece entre los fanáticos del programa. Este ciclo trae una novedad interesante, la participación de celebridades, lo que promete hacer del concurso de repostería una experiencia aún más cautivadora. La producción del Dialety ha estado trabajando arduamente para cerrar la lista de participantes, y se han revelado varios nombres de figuras reconocidas en diversos campos, desde el espectáculo hasta la música y, por supuesto, el deporte. Uno de los nombres que ha llamado la atención es el de Marcos Milinkovic, el exjugador de voleibol que fue campeón con la selección nacional. Milinkovic ha confirmado su participación en el certamen de cocina, lo que marca un nuevo y emocionante capítulo en su vida. Aunque el exdeportista ha encontrado satisfacción en este nuevo desafío, su historia personal está marcada por un profundo dolor que ha enfrentado a lo largo de los años. Marcos Milinkovic fue un destacado jugador que brilló en varias competiciones internacionales. Como capitán de la selección argentina de voleibol, se consagró al ganar la medalla de oro en el campeonato mundial de 2002. Después de dejar las canchas, se dedicó a la formación de nuevas generaciones como entrenador en el club Untref Volei, donde continúa dejando su huella en el deporte. Sin embargo, la vida de Marcos cambió drásticamente en 2017, cuando recibió una noticia devastadora, su hijo Luca, de solo 13 años, falleció en un trágico accidente mientras disfrutaba de las vacaciones en las playas de Croacia. Luca, que había comenzado a destacar como receptor en las divisiones inferiores del club Serbio Boivodina, se encontraba practicando kayak cuando sufrió un fatal accidente que lo llevó a ahogarse en el agua. Este suceso dejó una herida profunda en la vida de Milinkovic, un dolor que, a pesar del tiempo, nunca se ha desvanecido. Al enterarse del accidente, Marcos no dudó en volar a Croacia para estar presente en el momento más difícil de su vida. A pesar de los años que han pasado, la ausencia de Luca pesa en su corazón. El exjugador comparte periódicamente su recuerdo a través de emotivas publicaciones en las redes sociales, donde rememora momentos junto a su hijo. Estas publicaciones reflejan no solo el amor que siente por Luca, sino también el vacío que su partida dejó en su vida y en la de su familia. En medio de su tristeza, Milinkovic ha encontrado en su trabajo y en su familia el apoyo necesario para seguir adelante. Actualmente, se siente motivado por este nuevo reto que representa su participación en Beikov. Aunque es un cambio de rumbo significativo, el exjugador está emocionado por demostrar sus habilidades culinarias y compartir esta nueva faceta de su vida con el público. La llegada de Marcos a Beikov no solo simboliza un nuevo comienzo, sino también una forma de honrar la memoria de su hijo, haciendo lo que le apasiona. En el programa, Milinkovic se une a otros concursantes que, como él, buscan explorar un nuevo talento y enfrentarse a los desafíos que el mundo de la repostería les presenta. La competencia no solo se centrará en las habilidades de los participantes en la cocina, sino también en las historias personales que cada uno lleva consigo, lo que añade una capa emocional al espectáculo. Marcos ha manifestado su deseo de que la gente conozca su historia y la de su hijo, y cómo esa experiencia lo ha moldeado como persona. A través de su participación en Beikov, espera poder inspirar a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades. Su enfoque no solo es sobre ganar, sino sobre disfrutar el proceso y aprender a través de cada desafío en la cocina. La historia de Marcos Milinkovic es una lección de resiliencia. Aunque la vida le presentó pruebas inimaginables, ha sabido encontrar un camino que lo lleva a explorar nuevas pasiones y compartir su vida con quienes lo rodean. Su valentía para enfrentar el dolor y seguir adelante es un ejemplo para muchos. En conclusión, la llegada de Marcos Milinkovic a Beikov no solo enriquece el programa con su historia personal y su experiencia en el deporte, sino que también ofrece una mirada profunda a la lucha por la superación y la búsqueda de nuevas oportunidades. Su capacidad para adaptarse y encontrar la felicidad en medio de la tristeza es un recordatorio de que, a pesar de los momentos difíciles, siempre hay espacio para el crecimiento y la reinvención. Con cada pastel que hornea, Marcos no solo está compitiendo, está celebrando la vida y el legado de su hijo, recordándonos que siempre podemos encontrar razones para sonreír y seguir adelante.